Don René Belmar, uno de los organizadores de la corrida familiar, así como también ha sido la corrida nocturna, las corridas también de la época de verano. René, bueno, más que contarnos, resumir un poco la jornada, la afluencia, la convocatoria, ¿cómo se realizó esto de la última jornada, digamos, este domingo 24? Buenas tardes Marcelo, buenas tardes acá al amigo. Hola. La verdad es que mucho frío el día de ayer, en la mañana, nosotros alrededor de las 9 y media, 10 de la mañana, ya andábamos trabajando junto al equipo del Departamento de Salud, el CESFAM, y la verdad es que bastante frío, pero siempre con las ganas que nos ha caracterizado para apoyar con estos eventos de la ilustre municipalidad y ahora enmarcado en los 50 años de la comuna de Yanquihue. La verdad es que en la mañana, durante la mañana, cuando empezamos a llegar, las expectativas no eran muy altas debido al mismo frío que presentaba el día de ayer, pero en el transcurso de la hora nos dimos cuenta que también iba llegando, la gente iba llegando de a poco, más que nada familia llegó, llegaron unos grupos, deben ser de Osorno, Puerto Bar, de Puerto Montt, que son como grupos de amigos con sus poleras correspondientes y todo, que llegaron a correr a esta corrida familiar, valga la redundancia, que la verdad es que estamos contentos porque la gente que llegó, igual la gente de Yanquihue, así que es una actividad que no es común en esta fecha y la verdad es que estamos contentos, las expectativas no eran muy altas por lo mismo, pero la verdad es que quedamos conformes y eso. La verdad es que ahora nos enfocamos un poco en lo que es el trabajo para la corrida, perdón, la corrida nocturna que estaría viniendo eventualmente para agosto, pero ya estamos trabajando en eso para tratar de buscar auspiciadores, para tener un kit atractivo para regalarle a nuestra gente Yanquihuana. Dentro de esto, muy importante para que la gente lo sepa también, preparar una corrida familiar, sea nocturna, las mismas que se realizan en la época de verano, también conlleva hacer varios trámites, varias gestiones, como si permisos de por medio, creo que nos vuelva un poco a explicar, para que la gente sepa también que no solamente la carrera nocturna es gratis a través de un kit que se regala a cada participante, hay otras cosas que influyen anteriormente para poder recién gestionar la fecha, gestionar el lugar y realizar las inscripciones respectivas. Sí, sin duda, nosotros, por ejemplo, siempre para una corrida tiene que haber mínimo un mes de anticipación para pedir el permiso del Ministerio de Transporte, porque tiene que llegar una resolución ya a través de las sillas de carabineros y a la municipalidad donde se autoriza el dicho evento, pero ese es el primer paso. Y también, obviamente, ahí está todo el tema logístico, que es lo que... La experiencia nos ha ayudado un poco, la verdad, porque igual con el equipo del Cefam, trabajamos todos voluntarios, todos profesionales que trabajamos en el Cefam, la verdad es que uno está a la cabeza, pero los chiquillos ya todos saben las funciones, algunas cosas cambiamos, pero la verdad es que todos somos obreros el día de la carrera, andamos con mesas, andamos trasladando sillas, los días anteriores armando kit, ya, así que es harto el trabajo. Ahora, por ejemplo, para armar esta Correa Nocturna, tenemos que ir viendo las redes de apoyos que vamos a tener para tratar de ver, no solo en la corrida, tratar de tener otras actividades como el Calle Abierta que nos ha aportado el IND, ya la Zumba, DJ, y esas cosas siempre hay que tenerlas en cuenta. Y lo mismo también con el tema de la ambulancia, el tema también de carabineros, por el tema del tránsito, bueno, hay varios entes que son importantes gestionar, digamos, con anticipación para poder también realizar una buena jornada. Exactamente. Está carabineros, bomberos también que nos han apoyado bastante, y también con nuestros vehículos de emergencia que tenemos, pero que finalmente lo tenemos como apoyo, no, pero los actores principales, en las corridas anteriores que hemos tenido han sido bomberos y carabineros a quienes aprovecho de enviarles un salud y agradecerles siempre por la buena disposición. De hecho, hay una anécdota que nace desde la primera Correa Color, porque nosotros las poleras que compramos son poleras de tela dry fit, entonces es muy difícil que se adhiera al color porque es una tela no transpirable, que no se pega al cuerpo. Y por ejemplo, en el verano, le pedimos a los bomberos que mojen a la gente primero con sus mangueras más pequeñas, y con eso nos aseguramos que el color se pegue, entonces la verdad es que eso nació dentro de la marcha, fue algo bastante peculiar en este caso, pero que nos sirvió bastante. Así que siempre son importantes las entidades de emergencia en este caso, las cuales nos han ayudado mucho. ¿Esta va a ser la segunda Correa Nocturna? La tercera Correa Nocturna. Tercera Correa Nocturna. Tercera Correa Nocturna. Así es. Y de acuerdo a cómo ha ido evolucionando, me imagino que quieren agregar algo o mantener lo que ya se ha venido haciendo. Mira, nosotros la primera Correa Nocturna trabajamos con este tipo linterna de minero. Que fue bien, sin parido. Exactamente, ya la segunda Correa Nocturna, la verdad es que teníamos fluor, que le entregamos para pintura a la gente para que le diéramos más color. Pero la verdad es que no nos gustó mucho, porque el tema es que ahí hay que tener más lámparas LED, hay otro tema detrás que es mucho más caro. Involucra más tecnología. Exactamente, y dinero, finalmente nosotros, estas cosas, ustedes saben que los servicios públicos son siempre bien acotados los dineros. Entonces, lo que nosotros siempre buscamos es tratar de ver por distintas partes, rebuscar la empresa privada y todo, para llevarle este kit o este regalo a la gente. Porque en cualquier otra parte nos va a pagar más de 10.000 pesos. Lo ideal sería mantener la linterna. Exactamente. ¿No es cierto? Con su buena pila, qué sé yo, y eso. Es que nosotros ya vamos, ya eso quedó como más atrás, nosotros ya vamos por un morral, vamos por una polera, vamos por un regalo y vamos por la linterna. Eso es lo que queremos, ese es el ideal. Sí, así como ha sido la Correa. O sea, la linterna que vaya de regalo. No, tiene que ir de regalo, esa es la idea. Bueno, hay mucha gente que no la tiene y tiene que incurrir en un gasto. Exactamente. Y una linterna, yo recuerdo cuando un hijo mío estuvo en el ejército y me pidió una de esas linterna porque para las campañas en la noche, y son sus lucas. No sale tan con ciertas características y tiene que ser LED y tiene que tener ciertas características. Así es, eso es lo que nosotros, así como por ejemplo fue la Correa a Color. Yo siempre hago esta comparación porque en Puerto Ara yo también la corrí esa maratón y era un morral, la polera y un sachet de hidratación. Con 13.500 la inscripción. Corrida a color que hemos tenido nosotros, morral gratis, polera gratis, un regalo gratis y aparte hidratación y fruta. Y gratis. Eso es lo importante. Y todo eso genera un costo porque todo eso suma. Claro. Nosotros calculamos que por corrida, cuando entregamos kit y todo, hay por lo menos una inversión sobre los 10 millones de pesos para todo lo que implica. O sea, y por participantes, si hubieran tenido que cobrarle, por parte baja son 10.000 pesos. Así es. Pero nunca, de hecho, es una de las cosas que nuestro alcalde ha garantizado y también siempre lo ha hecho saber que mientras él esté de alcalde y tengamos este tipo de actividades van a ser gratuitas y que nosotros la verdad es que estamos muy contentos porque sin duda nosotros solamente apoyamos para que la gente haga actividad física y sea feliz. Y al final eso es lo que a nosotros nos importa. O sea, eso que dices tú es muy cierto porque forma parte de la política deportiva comunal que lleva adelante el alcalde Víctor Angulo porque toda la actividad deportiva que puede ir, él va. Pero siempre ha sido su sello darle gratuidad, que la gente se pueda integrar y pueda participar sin importar su condición social, sin importar la actividad deportiva que haya por delante, sino que el rol y a quien le corresponde invertir, a quien le corresponde hacer el esfuerzo al municipio para entregárselo a su gente para que ellos disfruten. Así es. O sea, esa ha sido una política que ha marcado un sello en el alcalde Víctor Angulo en cada una de las disciplinas deportivas. Y de hecho es bueno porque de alguna u otra forma nosotros tenemos el apoyo del municipio y también salimos a tocar las puertas y no tenemos ningún problema en andar detrás de repente ahí por ahí por concepción. De repente nos faltará el hombre buena onda, la verdulería, que se raja con las frutas. Así como, por ejemplo, Medinger que en dos ocasiones ya no ha apoyado, las dos correas de color, de hecho ya están prácticamente patentadas por ello en que no han apoyado con la totalidad de la plata de las poleras. Es un gasto grande, mil personas. Imagínate. Mil poleras y telas que son de competencia, son buenas poleras. Claro, de buena calidad porque ahí veíamos en el video que son poleras buenas y aparte que van quedando para el recuerdo, van quedando como algo lindo. Después también, ahí tenemos al alcalde en aquella oportunidad, me tocó ver el día sábado las medallas que regalaron a los equipos participantes, las copas que regalaron tanto a Puerto Varas que obtuvo el primer lugar del campeonato sub-17, lo cierto, Copa del Lago en los 50 años de la Comuna Yanquiwe, como al segundo lugar que fue la selección de Yanquiwe, muy buenos trofeos, muy buenas copas porque me tocó reportear aquello y ahí me pude dar cuenta que es verdad, el alcalde mantiene un sello y un estilo en dignificar el deporte, en participar, en estar presente y fue cómico así porque cuando premió el primer lugar Puerto Varas le dijo a unos chicos que a ti y a ti y a ti te conozco, ustedes son de acá, andan galleteando. Te cuento que nosotros, yo creo que podríamos haber tocado una de esas medallas nosotros porque también estuvimos jugando un campeonato de interno municipal, donde también nos tocó, sacamos el primer lugar, aprovecho a enviarle un saludo a mis amigos del canal y a toda la municipalidad que entre los dos se llevaron como 30 goles, entre los dos equipos hicieron un promedio, así que un saludo para todos ellos. Con todo cariño. Oye, ¿y no le dieron ni una medalla? No, el segundo lugar. Ya, oye, pero esta gente, ¿tanto goles se comieron? Sí, un equipo 21 y el otro 13. Y están calladitos. Calladitos, no dicen nada, piolita, piolita. José Miguel, ¿usted andaba apoyando a Porto Aarra? Eso fue cuando salió, fue la final del sub-17 y traía equipo Porto Aarra, ganó por penales Porto Aarra y uno de los primeros que salió celebrando fue usted. Hay un video también. Oye, 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 ese infundio lo inventó don Carlos Humberto Casen. Hay material. El mismo que agarró el penal y que lo tenemos trabajando en el canal. Él inventó eso. No, usted sabe que uno como reportero, como hombre de medio, lo único que quiere es poder cubrir la noticia. O sea, tuvimos una cuña espectacular del alcalde que también agradeció la participación de Porto Aarra, un digno campeón, dijo. También la de Yanquihue, la de Puerto Octay y la de otras comunas, Río Negro, que vinieron a participar, que hicieron de este torneo algo muy hermoso en categoría selecciones sub-17. Porque recordemos que hay un nacional sub-17 en Viña del Mar el próximo año y un nacional de selecciones sub-45 de fútbol amateur también el próximo año. Entonces, estos 50 años, el alcalde Víctor Angulo, en forma muy inteligente, dijo vamos a invitar a cuatro selecciones sub-17 para que este torneo también le sirva como preparación para los que puedan ir. Y ojalá clasifiquen a ese nacional en Viña del Mar. Así que, allá a mi tierra, donde yo nací hace muchos años. Así que, es de esperar que siga yéndole bien. Y Yanquihue, tú... Bueno, también, aparte que estamos hablando de deporte. Hacenle una consulta, aparte que está René. Ese caballero que está ahí atrás, ese caballero que está ahí atrás, miente. No, miente, no, miente. Manuelito, ¿cómo era? Salud. Campeón Porto Aarra. Nadie sabe para quién trabaja, le hicieron a José Miguel. Miguel, ¿cómo fue el tema de la final regional del club? ¿Tiene alguna información? Ah, sí, ganó a Alcahué. Ganó a Alcahué. Alcahué ganó por una buena cifra de goles. Le hizo dos goles a la ULA. ¿El JUT? El JUT de Alcahué le ganó a la ULA. Y demostró su valía. Nosotros siempre lo dijimos. Yo me acuerdo que entrevisté a uno de los chicos que trabaja en la escuela de fútbol y es jugador de la ULA. Y antes de salir a la ULA yo le dije que el problema de la ULA era que tenía jugadores poco experimentados. Claro. Y eso le iba a pasar la cuenta. Y es como que no le cayó muy bien el comentario que yo le hice. Fue fuera de pantalla. Ah, ya. No lo hice al aire. Fue fuera de pantalla. Pero eso es lo que empezó al final. Eso es lo que empezó. Sí, en el fútbol amateur. De Álvaro Sarabia, el JUT de Alcahué. Fíjate que clasificó dos veces como mejor tercero. Estuvo a punto de ser eliminado. Y dos veces clasificó como mejor tercero. Siguió avanzando paso a pasito. Pero lo que salvó al JUT es la experiencia, la experticia. Un equipo que llegó a la final, ganó allá en Castro y ganó acá en Puerto Montt. No tuve la oportunidad de estar ahí porque también hubiera salido corriendo como inventa su amigo que anda por allá. Yo siempre dije que era del JUT de Alcahué. Toda la vida lo dije porque es un equipo experimentado. Aparte que el chino Sarabia lo conozco. Fue un exjugador de deportes Puerto Montt. Es el técnico del JUT de Alcahué. Un hombre experimentado que sí lee muy bien el fútbol. Y en el fútbol amateur le ha ido muy bien. Ahora va al Interregional. ¿No es cierto? Y con esto Castro vuelve a ratificar la plaza. El cupo que tiene para ir a la tercera división. Pero el chino Sarabia hasta el año pasado jugaba todavía o no? Estuvo jugando. El año antes pasado. Sí, porque después ahí parece que hubo un problema. Ahí parece que estuvo expulsado. No, y se dedicó a... No, es pasión. Es de mucha pasión. Y un hombre que, como te digo, lee muy bien el fútbol y lo hace muy bien. Y yo me alegro por el JUT de Alcahué. Felicitaciones al JUT de Alcahué. Y Oscar Maldonado, el portero del JUT de Alcahué, es portobarino. Y juega en el arco del JUT de Alcahué. Ahora va al Interregional. Así que, muy bien. Lo lamento por la gente que... Esa fue la mención de José Miguel. Claro, lo lamento por la gente en la ULA. Bueno, volviendo al tema de... Ya hablamos del tema del regional de club. Volviendo al tema de la corrida nocturna. ¿El recorrido cambia en algo? Sí, el recorrido por lo general lo hacemos por las calles principales, pero dentro de la comuna, más que costanera. Pero eso todavía lo, digamos, tenemos que reunirnos, tenemos que ver para trabajar porque... ¿Qué es más fácil para ustedes, disculpa, desde el punto de vista logístico? Porque ustedes trabajan con carabineros, ¿no? ¿Es más fácil tomar la costanera como un todo en un puro trecho directo hasta la municipalidad, llegar hasta el final de la línea del tren y volver, o irse por algunos sectores de la población? La más simple, obviamente, es la que hacemos el recuito de la corrida a color, que es por la parte, digamos, trasera de Yanquihue, como camino hacia Totoral, por las partes donde involucra menos tránsito. Ah, ya, menos complejidad en materia de tránsito. Porque en ninguno de los casos, porque siempre coordinamos de carabineros que en ninguno de los casos se corte el tránsito, ¿ya? Porque ellos nos acompañan también y vamos en una vía, ¿no? O sea, que lo bueno es que ustedes no molestan mucho al tránsito, no tampoco provocan grandes trastornos logísticos, y van bien acompañados por carabineros, y eso ya les ha dado buenos resultados. Así es. Eso es importante, ¿verdad? Exactamente. Ahora, como bien les decía, nosotros tampoco podemos hacer extensiones muy largas de carrera, porque si no pierde el foco, el enfoque que tenemos nosotros, que sea una corrida familiar, Que lo pasemos bien, no es competencia. No es competencia. Es inclusiva. Exactamente. Claro, correcto. Entonces, al aumentarle más de 5 kilómetros ya pierde ese sello. Entonces, todos los recorridos que nosotros estamos haciendo van entre los 2 y los 5 kilómetros. Eso es fundamental para nosotros, para que la idea es que sea inclusiva. Si no, la familia aquí, un papá no va a ir a correr los 10 kilómetros. No, po. Acá, de repente. La idea es mantener entonces el tema de igual... Aquí Marcelo Miranda... ¿Marcelo Miranda o quizá se suma gente en cada evento, yo creo? Sí. Lo que sí, como les comentaba el otro día, nosotros ahora lo que le vamos a cambiar va a ser el tema de los cupos. Vamos a darle la mitad de los cupos a la gente y en Kiwe, y la otra mitad por internet. La carrera comienza por casa. Así es. Y que fue algo que... Si van a ir mil personas, 500 que sean ya en Kiwe. Exactamente. Asegurados. La misma gente nos manifestó en la segunda corrida que eran muy pocos cupos. Primero eran 200 para ya en Kiwe, después fueron 300. No. Y aún quedamos pocos. Entonces, son cosas que nosotros obviamente vamos aprendiendo en la marcha porque eso es lo otro. Aparte que hay un récord de tiempo cuando se hace el lanzamiento, antes del lanzamiento oficial de la carrera, ¿hay un lapso o una hora? ¿En cuánto se van los cupos? En dos horas, yo creo. Pero es por el tema que nos demoramos más manualmente, porque si fuera por la cantidad de gente que hay, en diez minutos... Ahora, usted puede crear una carrera de diez kilómetros, porque Marcelo Miranda, con otros competidores que hay acá, pueden correr esos diez kilómetros. No, pero para hacer dos, de cinco, de diez. Sí, bueno, hay grupos que son ya profesionales en el área, y que vienen a probar tiempo, o tienen su marca. Usted puede correr diez kilómetros. Sí, pues se ve de todo acá. Como te decía, nosotros ayer en una corrida que nunca pensamos tampoco que venían equipos completos, que tienen todos sus, no sé, alerse y cosas así, estampaban su polera. Hay que ver las misetas o poleras que también tienen un registro que ya tienen, digamos, recorridos de carreras que se han realizado. Incluso hay profesionales que vienen a recrearse un poco más allá. Por eso, exacto, a marcar tiempo. Nada más, nada más. Y nosotros en esta, bueno, yo siempre me encuentro en las tardes aquí, gente con la polera de la corrida nocturna, de la corrida color, acá entrenando en la comuna, o ayer mismo que vimos gente que andaba. Y tú sabes que eso es la gente que gustaba. La primera fue en el 2015, ¿no es cierto? Sí, fue tan simpático ayer porque había un perrito, un San Bernardo. Un San Bernardo así, era pequeñito, y a su familia le había adaptado y le había colocado la polera de la última corrida nocturna, la naranja, andaba el perrito ahí en la playa. Así que súper, súper. Así que bien, ahora netamente a trabajar en lo que corresponde a la corrida nocturna. ¿Cuándo sería? Agosto. Nada. Fecha todavía no. Así que si hay gente, empresa de Yanquiwe, vamos a aprovechar y pasar el dato, probablemente vamos a pasar por su empresa para tratar de pedir apoyo y dejar en claro que todo esto va netamente en beneficio de la gente de la comuna Yanquiwe y como repetimos las palabras del señor alcalde de estas actividades que nosotros solamente apoyamos, van a seguir siendo masivas porque él, o sea, masiva y gratis. Aparte que es importante, digamos, el aporte o el auspicio de la empresa privada. Claro que sí. Yo pregunto, ¿la gente del canal va a ir a esta corrida nocturna? ¿Van a ir a cubrir? O sea, no, no, van a cubrir, van a cubrir. Irá José Miguel. ¿Quién va a ir a correr a esta corrida nocturna? José Miguel. Yo, yo tengo que correr. Ya, yo tengo que correr entonces. Va con una cámara ahí. Para contar mi experiencia. ¿Pero va a correr, sí? No, esto me está. No, no, porque si no se llamo al... No, no, sí, vos. Si me da la mano, yo, ya, no hay problema. Le tengo su kit armadito el día de la carrera. No tenga ningún problema. Es más, es más, se lo traigo el día antes, los días antes, cuando hagamos la nota final. Le traigo uno para ti y uno para ti, pero los quiero ver corriendo, no haciendo nota. El día anterior, cosa que... Cuando esté José Miguel, sí, porque... No va a querer venir ese caldito Humberto Gacelio, ese caldito. No, está bien, no va. Vamos a hacer un pequeño. Esto un día pasado, sí. Bueno, Reina, que te invitamos el apoyo, como te digo, y el aporte también de la empresa privada. Sí, eso es importante. Muy importante para esta actividad, importante que se compromete el alcalde y sobre todo estas actividades que también son apoyadas por el Cefam Los Volcanes. También un saludo también para los chicos del Cefam Los Volcanes que siempre están aportando y más que nada gestionando, apoyando estas corridas tanto familiares, nocturnas, diurnas, de verano. Y qué mejor ahora en agosto, entonces, a ponerse las pilas y la invitación, como te digo, ahí estaremos informando a su dedo tiempo por el tema de las inscripciones. Sí. El tema de que tú dices, ya que son... Si son mil cupos, quinientos para Yankee, igual. Exactamente. Y lo otro es que siempre va a ser el llamado a la gente que mientras no tengamos una lluvia torrencial, si tenemos una lluvia como hoy, hay que hacer deporte igual, no. Así vivimos en el sur. Igual, igual hay que hacerle. Sí, hay que hacerle igual, no tendríamos impedimenta, no es decir que hay un tornado o algo. Pero por qué se ríe usted? No, hermano, que te va a acordar del compromiso, el compromiso que hizo. No, yo lo veo por usted, o sea... No, pero no me dio la mano. No, no, no. Yo creo que no. No, no, es que no. No, 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 se quiere comprometer el hombre. No, 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 es que yo tengo que ver qué día para ver si tengo la facturidad, no quiero mentir, no me gusta mentir. No, no, pues sí. No es mentir, lo mentir, señor Humberto, como usted. Generalmente las corridas son un fin de semana o no? Son esta, va a ser un sábado, un sábado, un sábado en la noche. Un sábado en la noche, ya entonces yo creo que me va a dar permiso, sí. Sí? ¿Cómo? Ah, sí, voy a venir, voy a venir, voy a toda la carrera, voy a venir. Está comprometido, parece el hombre. El sábado en la noche voy a estar corriendo aquí en la carrera. Vamos a enviarlo. Yo quiero que usted vaya a estar mío. Vamos, ¿cómo eso? Yo quiero que usted vaya conmigo. No, no, pero yo... Pero vámoslo tú. Pero si usted hace el compromiso. Deme la mano, deme la mano, ya, ya, vamos. Con foto oficial después. Los dos corriendo, ah. Sí, pues no, no, corriendo. Pero lo quiero, insisto, no, sino por mí no hay problema, pero que usted tiene que estar... No, si yo voy a estar ahí, pues. Y vamos a hacer una nota, vamos a hacer algo simpático, y lo vamos a pasar bien. Eso bueno. Ahí, pues, toma una y una tienda donde dan ese tipo de capas. Tranquilo. No, usted tenía las capas, esta primera capa, segunda capa. No, porque hay que cuidarle la integridad. La revuelve, no, si este es único. Y aparte que él corre los 10 kilómetros. Tiene la zapatilla, ¿no? Ah, sí. ¿Tiene la zapatilla? No, pero compraremos un parcito de esas que venden por ahí, por alguna tienda. Un par de esas zapatillas. Ah, sí. Ya, José Miguel, los compromisos son compromisos. Exactamente. Ya, estamos listos. Sí. Bueno, tú estás condenado el programa. Agradecer a René Belmar, una vez más, para informarnos. Bueno, después vamos a estar con el tema de la corrida nocturna ya aproximadamente en agosto. Oye, eso, buena, buena noticia. Buena, buena. Y felicitaciones por todo lo que están haciendo. Así es. Bueno, netamente, como les comentaba recién. ¿Quieren un mes no más? Sí, pero ya. Pasa rápido. Ya se envió el permiso, ya todo. Está todo listo. Ya estamos, sí. Ahora es que, como te digo, es importante. Pasaquilla, buzo, la polera no llega. Ah, sí, el tema de la talla. ¿Va? ¿O no? Muy bueno, saca el molde. Por el tema de la talla. Eso se llama acoso en pantalla. Nada más. Acoso en pantalla. No, esto fue comprometedlo, amigo. Si igual uno quiere verlo bien. Yo igual, aunque me pongo la polera a la u y corro. Total, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Sí, ya estoy yo azul, ya. Ah, no. Ya lo fui a un martes. ¿Por qué? Ah, no, martes. No, ¿qué pasó? ¿A usted le molesta? No. No me gusta el equipo de la vocal. Dejemos ahí. Ya. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa.